¡Gracias! Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva! Riva! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 bendito de tu vientre, oh plenentísima, oh diarosa, oh luce virgen María. Llegamos nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos libres y alcanzadas por el santo, Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! 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 ¡Viva! ¡Viva el Señor de Carmona! ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.